Hablando de títulos importantes, vamos a enlazarnos con un viejo conocido del fútbol mexicano, un hombre que dejó huella en León y que sigue dando resultados como goleador. Qué gusto tenerte con nosotros, mi querido Mauro Bocelli. Primero, muchas felicidades, seis meses en Brasil y ya sumas un primer título. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días para todos ahí. Muy bien, Mauro. Felicidades, primer título, llega seis meses y sumas el primer título con el Corinthians. Eso habla del buen rendimiento y el gran profesional que sigue siendo, Mauro. Sí, gracias a Dios. Tan poco tiempo conseguir el primer título es algo muy lindo. Son tres meses, tres meses y medio que estoy aquí. Y bueno, conseguir un título siempre es importante, así que esperemos que las cosas sigan saliendo como hasta ahora y poder seguir consiguiendo cosas importantes. Mauro, ¿dónde es más complicado ser campeón? ¿En México o en Brasil? No, en todos lados tiene su dificultad. Este torneo que nosotros salimos campeón es muy difícil porque se juntan solamente los equipos de San Pablo y te toca jugar en canchas muy complicadas, equipos de menor quizá categoría que Corinthians, pero te ponen las cosas muy difíciles. Así que fue un campeonato muy complicado y gracias a Dios lo pudimos ganar. Mauro, muy buenos días. Te saluda Luis Mario Sabret. Llegas a una institución muy importante como el Corinthians. Se viene el Brasileirao, en donde no solamente enfrentarás a los equipos del torneo paulista, sino también de todo Brasil. ¿Quién es el rival a vencer en este Brasileirao del 2019? Bueno, la realidad que, charlando un poquito acá con mis compañeros, me cuentan que es un torneo que antes del inicio hay por lo menos ocho o nueve candidatos al título. No hay uno solo, sino que varios equipos pueden salir campeón. Eso es lo que hace atractivo también el fútbol brasileño, igual que el mexicano. Uno no sabe quién va a salir campeón antes que empiece. Realmente nosotros tenemos un gran equipo, pero seguramente competiremos contra otros que también se han formado muy bien y van a pelear por lo mismo que nosotros. Mauro, ¿cómo estás? Te habla María del Valle. Un gusto saludarte. Tantos años viviendo en México y ahora este cambio a Brasil. ¿Cómo ha sido la adaptación? Bueno, el cambio fue muy grande realmente. No solo para mí, sino también para toda mi familia, para mis hijas. El tema del idioma también es un poquito complicado por lo mismo que no es el idioma español y bueno, eso quizás costó un poquito, pero de a poco me voy adaptando, tanto yo como mi familia. Una ventaja de poder estar cerca de Argentina fue una situación grave familiar que me tocó atravesar hasta hace poco, por el fallecimiento del padre de mi esposa. Y bueno, realmente eso ayudó. Estando en México hubiese sido quizás bastante más complicado que mi esposa y yo podamos acompañar en esos últimos momentos a su padre. Y bueno, realmente fue algo que no quisimos, pero bueno, ayudó a estar más cerca de nuestro país.